Santo Domingo En el sur de este país Hay un pueblo muy precioso De gente muy buena Lo digo muy orgulloso Se llama Yaguate Municipio de San Cristóbal De gente decente Humilde y trabajadora Tenemos estadio ¿Qué? Pa' que lo sepa Y eso de allá Esa es la iglesia Polideportivo Pa'l vaquebol Y si no te gusta Juega bolivor ¿Y tú viste el parque? ¡Sí! Que chulería Si se va la luz Tiene su energía Escuela y liceo Que es lo mejor Para que la gente Tenga educación Parece mentira Hasta los muertos gozan En la funeraria Te dan todas las cosas Y no te preocupes Si te sientes mal Porque aquí también Tenemos hospital Pero hay muchas cosas Que se me quedaron Pero para eso Yo traje el discano Yo soy nativo y aquí Yo soy yaguate Que yo nací en esta tierra Yo soy yaguate Odeado de gente alegre Yo soy yaguate De hombres buenos Y de hermosas mujeres Yo soy yaguate Pero what this can't ¿Qué? Yo soy yaguate Pero what this can't ¿Qué? Yo soy yaguate Pero what this can't ¿Qué? Yo soy yaguate Yo soy yaguate Yo nací en esta tierra Yaguate me vio nacer Un municipio excelente Con gente de gran poder Yaguate es de progreso Yaguate tiene cultura Con gente grande en deporte Mira que cosa más chula Hay en la publicidad Tenemos un hombre honrado Conocido mundialmente Y ese es primedrano Tenemos a Monjuvere Un empresario genial Que ha dedicado su vida A la elocución radial Aquí nació Simón Díaz Un general de valor Que pudo alcanzar su rango Con mucho esfuerzo y sudor Que ese no se me olvide Vivió con la gente pobre Decidió servir aquí Y ese fue Peña Gómez Yo soy nativo de aquí Yo soy yaguate Que yo nací en esta tierra Yo soy yaguate Lollado de gente alegre Yo soy yaguate Y hombres buenos y hermosas mujeres Yo soy yaguate Pero what this can't Yo soy yaguate Yo soy yaguate Yo soy yaguate Yo soy yaguate Mientras la luna descansa Mi pueblo que se levanta Humilde y trabajadora Sin importar a qué hora Mujeres de gran valor Como Ana Lilias Miranda Pero que no se te olvide La profesora Yolanda Se entregan a la niñez También a la educación Para que hoy ese pueblo Tenga un futuro mejor Porque yo soy yaguatense Comunidad progresista Tierra de hombres valientes Y mujeres heroínas Un municipio de historia De trabajo y de sudor Por eso todos decimos Yaguate Ciudad Yo soy nativo de aquí Yo soy yaguate Que yo nací en esta tierra Yo soy yaguate Hoy hago de gente alegre Yo soy yaguate Y hombres buenos y hermosas mujeres Yo soy yaguate Pero what this can't Yo soy yaguate Pero what this can't Yo soy yaguate Pero what this can't Yo soy yaguate Yo soy yaguate A verdad que le aguate un pobrecito rico Eso sí es verdad Nadie como nosotros Yaguatero de pura cepa Yo soy yaguete 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 Gracias por ver el video.